A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a comenzar a meditar en la palabra de nuestro Dios. Les voy a pedir como siempre toda su atención y les voy a pedir que abra su corazón, que se disponga a recibir un mensaje de parte de Dios. Deje a un lado su organización o religión si usted quiere y centrémonos en la veracidad de la palabra de Dios. Hoy más que nunca debemos de hacer a un lado cualquier forma religiosa si usted le quiere llamar así. O cualquier complejo que tengamos porque estamos en los últimos días y es cuando la iglesia debe realmente ponerse en contra de Satanás y afirmar sus pies sobre la tierra y sobre su fe. Así es que vamos a leer la palabra de Dios. Dice así en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 del versículo 11 hacia el 13. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. La Biblia que le acabo de leer es la Biblia Dios Habla Hoy. Hace unos días estaba en la madrugada estudiando la palabra de Dios. Y de pronto Dios me dio una gloriosa visión. Y le voy a decir por qué es una gloriosa visión. Dios me mostró a sus primeros discípulos. En este caso, aquellos que él escogió para que después que él resucitara, ellos fueran los guías de la iglesia. Me refiero a los doce apóstoles. Entonces, le digo hace unos cuatro días aproximadamente, en una madrugada, estando yo meditando en la palabra de Dios, y siempre estoy muy emocionado con lo que Dios me da. Es decir, me gozo, me siento regocijado allá adentro con lo que estoy descubriendo. Y en eso el Señor me cambió el panorama. Y me empezó a mostrar a aquellos siervos del principio de la iglesia. Muy especialmente, a los líderes, a los dirigentes, a los doce apóstoles. Si usted me pregunta, hermano Rodríguez, ¿a quién se parecía Pedro, o Juan, o Jacobo, o Bartolomé? Quiero decirle, yo no tuve la oportunidad de ver detalles. Solamente vi un ambiente donde se movían aquellos siervos de Dios. Solamente pude descubrir cosas muy hermosas, cosas muy especiales. Como la seriedad tan especial que ellos le ponían a su trabajo. La seriedad tan especial con que ellos tomaban las cosas de Dios. Para mí, eso era lo que se me estaba enfocando. Como que eso era lo que Dios quería que yo descubriera. Una seriedad, hermanos, que daba temor ser siervo de Dios. Al ver aquella seriedad de aquellos primeros doce apóstoles. Otra de las cosas que para mí fue muy especial en lo que yo vi. Era su determinación. Es decir, se les veía que no titubeaban. Se les veía que no había ningún ápice de confusión en ellos. Así como dice la palabra de Dios allá en Proverbio 6. Que la hormiga, sin tener un jefe, sin tener un líder. Se mueve y hace su trabajo y prepara su alimento en el verano. Para tener abastecido para el invierno. En otras palabras, me gozaba y me asustaba en ver la determinación de aquellos siervos. Es decir, como se veían tan firmes, tan sólidos. Le digo, la determinación, la manera como tomaban las cosas. La manera de lanzarse a hacer el trabajo para el Señor. Me gozaba en verlo y me daba miedo ver cómo trabajaba. Una vez más, le digo. Le estoy platicando de lo que el Señor me mostró hace unos cuatro días atrás. Y de donde ha venido la necesidad de pedir respaldo. De pedir a un ejército de hombres y mujeres que me ayude a orar. Porque el Señor, a los que tenemos una relación con Él. Y que realmente sabemos en qué tiempo estamos. Déjeme decirle, Dios me ha puesto una tarea muy especial. De ir de frente, de ir en contra del mismo Satanás y sus demonios. Y todos aquellos hombres y mujeres que son movidos por ellos. Así literalmente en estos días. Entonces, como le digo, Dios me mostró a los discípulos de Cristo. Dios me mostró a los hombres que el Señor Jesús dejó en esta tierra a cargo de la iglesia. Y me los mostró en sus primeros meses de trabajo. En sus primeros meses de moverse. Cuando el Espíritu Santo los movía de una manera gloriosa. Como le digo, había cosas muy especiales en ellos. Todo lo que yo veía era maravilloso. Era especial. Daba gusto. Daba gusto ver la disposición para servir. Para trabajar en la obra del Señor. Por eso te digo. A mí no se me dio oportunidad de ver estatura, color, facciones de los discípulos. De aquellos doce apóstoles. Se me enfocó a que pudiera ver la forma de obrar. La forma de actuar. La forma de moverse. Y la verdad. Se veían con una disposición admirable. Se veían con una disposición. Que te digo. Por un lado. Uno se goza de ver aquello. Como líder cristiano. Pero a la vez. Da miedo. Ver de qué manera esos hombres. Se movían. En la obra. En el trabajo. Del Señor. Otra de las cosas. Que me impresionó tremendamente. Era. El respeto. Que imponían a su alrededor. La forma. Como les tomaban. Los hermanos y las hermanas de la iglesia. Con un respeto. Maravilloso. Con un respeto tan especial. Y ellos. Sin creerse en ningún momento. Que eran. Grandes personajes. Y por otro lado. El respeto que imponían. En medio. De la gente. Que no conocía a Dios. Como te digo. Una cosa muy especial. La disposición. Para entregar su mensaje. Y el respeto. Que imponían. En cuanto. Se movían. Por el otro lado. Y esto era algo muy especial. Lo orgulloso. Lo orgulloso. Que se veía. A la gente. A los hermanos. El saber. Que tenían. Esos líderes. Lo orgulloso. Que se veía. A la congregación. A la iglesia. No solamente. No solamente verlos. Sino seguirlos. Trabajar con ellos. Hermano. Hermano. Hermana. Lo último. Que pude ver. Que en base. A todo aquello. Que se veía. En los apóstoles. Y en base. A todo. Aquello. Que se veía. En la gente. Que no conocía a Dios. Y en los hermanos. De la iglesia. Era un crecimiento. Maravilloso. De la obra de Dios. Y déjame decirte. Solo con esto. Que te he compartido. Sería suficiente. Para darte el mensaje. Ya en estos momentos. Pero yo creo. Que ya el mensaje. Los que realmente. Entienden. La palabra de Dios. Ya lo tienen. Ya no habría. Necesidad. De en base. A esto. Empezar a dar el mensaje. Pero yo quiero. Hermano. Hermana. Decirte. En este día. El mensaje. Que el Señor nos da. Quiero. Darte. El nombre. O el título. Del mensaje. En este día. Yo siempre le pido a Dios. Que me. Enseñe. Como le voy a nombrar. Al mensaje. Que título. Le voy a poner. Y el mensaje. En este día. Es. ¿Dónde están los siervos. Que yo establecí. En la tierra. Hablando. Cristo Jesús. ¿Dónde. Están. Los siervos. Que yo establecí. En la tierra. ¿Basados en qué? Basados. En la escritura. Que te leí al principio. Hermano. Hermana. Usted que me está. Mirando en estos momentos. Usted que me está. Escuchando en estos momentos. Le. Leí. Una escritura. Que podríamos decir. Que es la escritura. Más completa. Donde Dios habla. En su palabra. Acerca. De. Lo que es en sí. El cuerpo ministerial. De la iglesia. Lo que mueve. A la iglesia. O los instrumentos. A través. De los cuales. Dios. Mueve a la iglesia. Y en estos días. Vamos a decir. Creemos. Que somos. Muchísimos. Los líderes cristianos. En otras palabras. Si se levantara un censo. De quien es. Evangelista. Apóstol. Profeta. Maestro. Apareceríamos. Miles. O a poco millones. Ya en todo el mundo. Oiga bien. Pero a mí. Me sorprendió. Y me sacudió. La pregunta. Del Señor. Cuando. Después. De mostrarme. Quienes eran. Sus discípulos. O los que ahora. Conocemos. Como los apóstoles. Originales. Después de eso. Apareció. Esta pregunta. De parte del Señor. El Señor. Diciendo. ¿Dónde están. Los siervos. Que yo establecí. En la tierra. Cualquiera diría. Hermano Rodríguez. Y la respuesta es. Muy fácil. Los doce apóstoles. Ya murieron. Déjame decirte. Ellos fueron. El fundamento. Ellos fueron. Hombres como tú. Y como yo. Y todos. Estamos conscientes. Que tenían que morir. Un día. Pero. La iglesia. Del Señor. Está todavía. En la tierra. Todavía. No se la ha llevado. El Señor. Y si la iglesia. Del Señor. Todavía. Está en la tierra. Ay Dios. Si no. Está en manos. De hombres. Como aquellos. Del principio. Y yo creo. Que es lo que Dios. Me ha estado mostrando. En estos días. Una vez más. Te voy a leer. Esta escritura. Y esta escritura. Es conocida. De memoria. Por la mayoría. De los líderes. Que hoy. Estamos. Predicando. La palabra de Dios. Y que. Somos. Reconocidos. Como. Pastores. Ministros. Maestros. En una iglesia. Dice así. La palabra de Dios. Recuerda. Te estoy leyendo. En la Biblia. Dios habla hoy. Y dice así. Efesios. Capítulo 4. Versículos. 11. Hacia. El 13. Y él mismo. Se refiere a Cristo. Concedió. A unos ser apóstoles. A otros profetas. A otros anunciar el evangelio. O evangelistas. Y a otros ser pastores. Y maestros. Verso 12. Así preparó a los del pueblo santo. Para un trabajo de servicio. Para la edificación. Del cuerpo de Cristo. Mira esto. Dice. Cristo. Llama. Cristo. Da. Esa autoridad. A ese grupo. De. Siervos. De líderes. Con un propósito. El propósito es. La edificación. De la iglesia. La edificación. De los creyentes. Y dice. Hasta que todos. Lleguemos. A estar unidos. Por la fe. Y el conocimiento. Del hijo de Dios. Y alcancemos. La edad adulta. Que corresponde. A la plena. Madurez. De Cristo Jesús. Una vez más. Todo. Líder cristiano. Conoce perfectamente. Esta escritura. Con esta. Dios comenzó. A hablar conmigo. Después. Después. De haberme mostrado. Aquellos. Primeros. Discípulos. A los que conocemos hoy. Como los apóstoles. El Señor me mostró. Cómo se movieron. Cómo trabajaron. Y la verdad. Me quedé asombrado. Y después. Que me dio Dios. Aquella visión. Vino aquella. Pregunta. Del Señor. ¿Dónde están. Los siervos. Que yo establecí. En esta tierra. Porque. Si la iglesia. Está aquí. Si nosotros. Somos cristianos. Y. Nos sentimos. Líderes. De la iglesia cristiana. En estos días. Se supone. Que debemos ser. De la misma calidad. De aquellos doce. Porque si no fuéramos. De la misma calidad. De aquellos doce. Hermano. Hermana. Es. Como. Para llorar. Porque. Que. Pasará. Con la iglesia. Que será. De la iglesia. En estos últimos días. Cuando. Más. Necesita. Del respaldo. Del apoyo. De la dirección. De que la defiendan. De que. La lleven. A meterse. En la presencia. De Dios. Ojalá. Que me estés entendiendo. Recuerda. En Efesios. Capítulo 4. Versículos. 11 al 13. Vemos. Que el Señor Jesús. Es el que llama. Y es el que. Le otorga la autoridad. A el que tiene que guiar al pueblo. El que tiene que guiar a la iglesia. Y dice que. Dios. A través de ellos. A través. De los. Líderes. Prepara la iglesia. Capacita la iglesia. Santifica la iglesia. Es decir. Lleva a la iglesia. A una madurez. Espiritual. Y la pregunta. Es la que a mí me tiene. Inquieto. Que Cristo dice. ¿Dónde están. Los líderes. Que yo establecí. En la tierra. Y cuando él pregunta. ¿Dónde están. Los líderes. Que yo establecí. En la tierra. Como que. Ahí tenemos que responder. Y hermanos. Déjeme decirle. Hay algo. Que. La verdad. Me tiene. Preocupado. Y es. Que. Nosotros. Oiga bien. Los que. Predicamos. La palabra de Dios. Los que nos consideramos. Líderes. Del pueblo cristiano. Los que. En una iglesia. Si no somos. Pastores. El pastor general. Somos. El ministro. Más cercano. Al pastor. O el. Último. De los ministros. El que apenas comenzó. O el que no tiene. Tanta capacidad. Pero. Ahí entramos. Todos nosotros. Y déjame decirte. Por lo que Dios. Me ha mostrado. Satanás. Está trabajando. Fuertemente. En estos días. Precisamente. Por esa razón. Por esa razón. Es que he tenido yo. Tanta oposición. En estos días. Porque. Satanás. Está trabajando. Prácticamente. Prácticamente. Con plena libertad. Y. Hermanos. Dios. Me mostró algo. Cuando digo. Hermanos. Voy. Directamente. Con los que decimos. Ser líderes. Aquel que ya predica. Aquel que ya está guiando al pueblo del Señor. Aquel que apoya en una iglesia. Y que en ocasiones. Toma a la predicación. Y que en ese día. Él es el responsable. De aquella congregación. Ojalá que me vaya entendiendo. El Señor. Está reclamando en estos momentos. Y a mí me está mostrando el Señor. Que hay muchos. Que están falsificando la palabra de Dios. Hay muchos que se hacen pasar por líderes cristianos. Y no son más que engañadores. Y están. Llevándose multitud de almas. Almas. Sinceras. Almas deseosas. De recibir una bendición. De parte de Dios. Almas. Necesitadas. De salvación. Y vienen estos personajes. Que no son cristianos. Que tienen apariencia de cristianos. Que tienen iglesias. Como los cristianos. Que se hacen llamar líderes. Como los verdaderos cristianos. Que les dicen pastores. Como los verdaderos cristianos. Y que ellos mismos. Se autonombran pastores. Y obispos. Que se yo. Pero no son cristianos. Y lo que el Señor. Me ha mostrado. Es que estos personajes. Están actuando. Con plena libertad. Y llevándose a multitudes. De personas. Necesitadas. De una experiencia con Dios. Y sabes. Como me sentía. Cuando el Señor. Me mostraba eso. Como que nosotros. Que nos queremos presentar. Ante la gente. Que nos conoce. Ante los cristianos. Y a poco. Ante los vecinos. Y amigos. Ante los cristianos. Como personajes. Que sabemos mucho de Dios. Que tenemos mucho de Dios. Pero. Ante los ojos de Dios. Yo veía. A estos. Hombres. Que no van predicando. La palabra de Dios. Pero. Pasan delante. De nosotros. Llevándose. Multitudes. De personas. Que estaban esperando. Que alguien llegara. Y esas. Personas. Que no están obrando. De parte de Dios. Pasan. Con una apariencia. Muy hermosa. Con una forma. De hablar. Que convencen. A la gente. Y se la están llevando. Y sabes. Como. Veía yo. A los líderes cristianos. En su gran mayoría. A los líderes cristianos. De hoy. Yo veía. Como que nos estamos. Entreteniendo. Con un. Nombramiento. De juguete. Con un. Nombramiento. Humano. Nada más. Que no hace. Nada. En contra. De la mentira. Que no hace. Nada. En contra. De. El error. De la influencia. De Satanás. Como que nos estamos. Entreteniendo. Acá. En nuestro núcleo. Donde nos movemos. Nada más. Y nos estamos. Entreteniendo. Con algo. Que creemos. Tener. Y no lo tenemos. Yo creo. Que aquellos. Que. Se creen líderes. Se están dando cuenta. De lo que estoy diciendo. Porque. El Señor. Me mostró. Que. Hay. Multitudes. De hombres. Que se están presentando. Como siervos de él. Y no lo son. Hombres. Como te digo. Que con mentiras. Se están llevando a la gente. Que tú y yo. Hermano. Tú y yo. Que creemos. Que somos líderes cristianos. Deberíamos de estar. Siendo instrumentos. Para que Dios. Sustentara. Esas personas. Para que Dios. Sacara. Esas personas. De. El error. Para que Dios. Guiara. Esas personas. Realmente. A los. Verdes. Pastos. Y a las aguas. Tranquilas. Ese es. El mensaje. De Dios. Para nosotros. En este día. Esa es la pregunta. Del Señor Jesús. ¿Dónde están. Los siervos. Que yo establecí. En esta tierra. Como que el Señor. No los ve. Por ningún lado. Y está preguntando. Los está llamando. Y como te digo. Yo veía el panorama. Como que venían. Muchísimos. Hombres. Muy. Muy. Ataviados. Muy. Elegantes. Muy. Preparados. Supuestamente. A manera. Que al presentarse. Delante. De la gente. La gente. Piensa. Que es lo que Dios. Le manda. Y se van. Tras ellos. Y la mayoría. De aquellos. Que realmente. Hemos conocido. A Cristo. Pero. Que no. Nos hemos. Metido. En realidad. Es decir. Que no. Hemos. Querido. Pagar. El precio. Para que Dios. Nos use. Por un lado. Diciéndole. Señor. Aquí estoy. Si tengo. Que. Perder. Trabajo. Aquí estoy. Si tengo. Que perder. Amistades. Aquí estoy. Si tengo. Que perder. Familia. Aquí estoy. Señor. Úsame. Por un lado. Y hermanos. Hermanas. El Señor. Espera. Ver. Un cambio. En estos últimos días. Esto es muy serio. Como te digo. Se me mostraba a mí. Multitudes. De enseñadores. Como una turba. Como una gran multitud. De hombres. Viniendo. Y entrando. Entre la gente. Presentándose. A sí mismos. Como verdaderos. Siervos de Dios. Gente que. Se mete. Gente que no se detiene. Gente que no tiene miedo. Aunque saben. Aunque saben que traen. Una mentira. No tienen miedo. Meterse. Y se meten. Y se van llevando. A la gente. Y muchísimos. Líderes cristianos. Que realmente. Han tenido. Una experiencia. Con el Dios. De los cielos. No están dispuestos. A pagar el precio. Es decir. No están dispuestos. A ponerse. En las manos. De Dios. Porque. Tienen miedo. Al. Al precio. Que tengan que pagar. Es tremendo. Y el Señor. Sigue preguntando. ¿Dónde están. Los siervos. Que yo establecí. En la tierra. Déjame decirte. Déjame decirte. Cuando. Yo estaba. Teniendo. Aquellas experiencias. Cuando yo veía. A todos esos. Hombres. Que vienen. Como en una gran multitud. Y que no traen la verdad. Que traen una mentira. Porque. En estos días. Se han multiplicado. Haciéndose pasar. Como que están dentro. De la iglesia. Como que son la iglesia. Muchos hombres. Que solamente. Están hablándole. A la gente. De la prosperidad. No es otro. Su tema. Más que la prosperidad. Y sabiendo. Que hay un mundo. Lleno. De gente. Avariciosa. Lleno. De gente. Que no tiene la mente. En el Señor. Sino en las cosas materiales. Ahí se llevan. A la gente. Pero se la llevan. Con la palabra. De Dios. Se la llevan. Con promesas. De Dios. Ahí los llevan. Y tú y yo. Nos estamos quedando. Solamente. Con una vanidad. Que somos siervos de Dios. En donde está el respaldo. En donde está. La obra de Dios. En lo que estamos haciendo. Oye mi hermano. El Señor está muy serio. En estos días. Con todos aquellos. Que decimos. Ser. Seguidores de Él. Y aparte de eso. Que somos. Líderes. Puestos por Él. En eso estaba mirando. Aquellas multitudes de hombres. Que vienen fingiendo una cosa. Pero no lo son. Y viendo. Aquellos. Hombres de Dios. Aquellos. Primeros. Líderes de Cristo. Que maravilla. Que hombres. Que obra. Era algo tan maravilloso. Que tú no veías. Error. Por ningún lado. Y yo pienso. Que era ese tiempo. Cuando el Espíritu Santo. Los tomó. Y los empezó a mover. Donde se convertían. Por miles. Desde personas. Y yo le doy gracias a Dios. Por esa visión. Que aunque me asustó. Porque me asustó. Le doy gracias a Dios. Por esa visión. Porque eso quiere decir. Que Dios espera. Que resurja. Que resurja. Que vuelva a aparecer. Ese ejército. De hombres. Que se mueven. Muy directamente. Por el Cristo. Resucitado. Y por el Espíritu Santo. De quien ahora son morada. Hermano. Hermana. Cuando yo estaba mirando. Tanto a ese. Grupo de primeros discípulos. Trabajando de una manera impecable. Y mirando a toda esa estampida. Y mirando a toda esa estampida de hombres perversos. Que vienen cubriéndose con el manto de la fe. Pero que es una mentira. En eso. El Señor me dice. Leer. Una escritura. Y esa escritura. Que el Señor me dio a leer. Fue. Efesios. Capítulo 4. Versículo 14. Ahí mismo donde está. La escritura. De. Los apóstoles. Los profetas. Los maestros. Los pastores. Un poquito más adelante. En otras palabras. Ahí donde se habla acerca. De. Los que el Señor llama. Para servirle. Para ser sus siervos. Para ser los guías de la iglesia. Y que habla y que dice. Que aquellos guías. Serían para la edificación. Del cuerpo de Cristo. O para llevar a la perfección. A la madurez espiritual. A la iglesia. Después de eso. El Señor me dice. Le. Efesios. Capítulo 4. Versículo. Catorce. Y dice así. En la Biblia. Reina Valera. Contemporánea. Me gustó esta versión. Efesios. Capítulo 4. Versículo. Catorce. Para que ya no seamos. Niños. Fluctuantes. Arrastrados. Para todos lados. Por todo viento. De doctrina. Por los engaños. De aquellos. Que emplean. Con astucia. Artimañas. Engañosas. Acuérdate de eso. Primero. Dios me mostró. A sus verdaderos discípulos. El Señor me mostró. A los doce apóstoles. Pero muy directamente. En la forma. De hacer la obra de Dios. Algo glorioso. Después me mostró. Esa avalancha. Esa estampida. De hombres. Que se cubren. Con el manto de la fe. Que dicen ser cristianos. Que aparentan. Una vida. De Dios. Pero que están engañando. A la iglesia. Y después de eso. Me dice el Señor. Ahora lee. Efesios capítulo 4. Versículo 14. Y al leerlo. Comencé. A escuchar. Una expresión. Muy profunda. De la misma iglesia. Fíjate bien. Como que era un gemir. De la iglesia. Al ver aquellos líderes. Tan formales. Tan completos. Tan invencibles. Al ver aquellos líderes. Yo sentí como que. La iglesia. La congregación. Expresaba lo siguiente. En el verso. 14. Para que ya no seamos. Niños fluctuantes. Arrastrados. Para todos lados. Por todo viento. De doctrina. Fíjate como obra Dios. Primero Dios me mostró. A sus doce apóstoles. Trabajando. De una manera. Maravillosa. Dedicados. Plenamente. Seguros. En lo que estaban haciendo. Imponiéndose. Sobre cualquier situación. Algo maravilloso. Y luego me dice el Señor. Lee Efesios capítulo 4. Versículo 14. Y me parecía escuchar. A los hermanos en la iglesia. A los miembros de la congregación. Decir. Ya no vamos a ser. Niños fluctuantes. Ya no vamos. A ser. Personas. Arrastradas. De un lado a otro. Por cualquier viento. De doctrina. Y sabes por qué decían eso. Porque veían a sus líderes. Veían a sus guías. Y se enorgullecían de ellos. Y decían. Con estos líderes. Ya nosotros. No vamos. A ser perturbados. No vamos a ser engañados. No vamos a ser. Arrastrados. Por nadie. Te das cuenta. Por eso está la pregunta del Señor. ¿Dónde están los siervos que yo establecí en la tierra? Cualquiera de nosotros. Hinchado de vanidad. Puede gritar y decir. Yo soy Señor. Señor. Seamos honestos. Delante del Señor. Somos esos líderes. O solamente. Como te digo. Estamos entreteniéndonos. Con un ministerio. De plástico. Nos estamos entreteniendo. Con un ministerio. Que ante la realidad. No sirve de nada. Pero hermano Rodríguez. ¿Por qué? Porque estamos viendo. Pasando pasar delante. De nuestros ojos. A muchos hombres. Que van. Alterando el evangelio. Que van mintiéndole. A la gente. Diciéndoles. Que. Ellos son. Los que Dios. Ha enviado. Y nosotros. Estamos ahí. Solamente. Mirando. Que pasan. Y pasan. Y nosotros. Ahí nada más. Hermanos. Hermanas. Lo que yo estoy haciendo. Con llegar. En estos momentos. En esta hora. Que estoy hablando. A Guatemala. A través de una radio. Al Salvador. A través de una radio. A Honduras. A través de una radio. Lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo. En estos momentos. De llegar. Acá en Estados Unidos. En estos momentos. A miles y miles de personas. A través de 11 canales de televisión. Es. Porque. Sentimos. De Dios. Hacer algo. Es porque. El Señor. Pide algo. Y nosotros. Tenemos que hacer algo. Pero una vez más. Te digo. El Señor. Me muestra. Una vez más. Y esto. Lo saben. Todos los que me están. Están escuchando. Y predican. La palabra de Dios. Que. No se le puede. Competir. A cualquiera. De esos. Hombres. Que se están. Llevando a la gente. Es más. Yo estoy. Ahorita. En el área. De los ángeles. Y hay. Canales. De televisión. Latinos. Donde. Cada. Cinco minutos. Está apareciendo. Un anuncio. De un charlatán. De uno de esos. Psíquicos. O uno de esos. Brujos. O uno de esos. Encantadores. Que está. Diciendo. Hermanito. Hermanito. Soy el hermanito. Fulano de tal. Dios me ha. Mandado. Para. Hacerte. Regresar. A la persona. Amada. Dios me ha. Enviado. Para ayudarte. Y hermanos. Hace unos días. Me dijo. Un hermano. Acá. En la iglesia. Hermano. Pasé. A buscar. A cierto hermano. Para recogerlo. Y llevarlo. A la iglesia. Y vi una gran fila de gente. Y me sorprendió. Era al mediodía. Con una calor insoportable. Y yo le pregunté al hermano. Que fui a recoger. Que de qué se trataba. Ya que él vive ahí. Tiene que saber. Y dice. El hermano me dijo. Hermano. Toda esta gente. Así como ve la fila. Casi de dos cuadras. Así está todo el día. Y van. A consultar. A un brujo. Y no se le acaba. La gente. Al final. Él cierra. Y la gente. Se tiene que ir. Y digo yo. Señor. En donde estamos. Eso es. Por un lado. Ese tipo de gente. En este tiempo. De pandemia. Y de tanta preocupación. Ahí están. Esas personas. Engañando a la gente. Y van. Muchísimas personas. Más aparte. Están. Todos aquellos. Que se hacen pasar. Como iglesia. Y que están. Haciendo. Estragos. Dañando. A la obra del Señor. Oiga bien. Lo que le voy a decir. Hermano. Hermana. Todo esto. Que estoy diciendo. Públicamente. Acá. En el área. De los ángeles. A través de dos canales. De televisión aquí. Y a través de otros canales. Por diferentes estados. Me está trayendo. Consecuencias. Porque toda esa gente. No está contenta. Porque toda esa gente. Está enojada. Porque. Les podemos. Echar a perder. Su negocio. Y una vez más. Te digo. Comenzando. Por Satanás. Está. Dándome. Problemas. En el área. Espiritual. Por el área. Humana. Estas personas. Están. Empezando. A inquietarse. Y aquí. Nos vamos. A ver. En estos últimos días. Los que realmente. Somos. Siervos de Dios. Pero de una vez. Te digo. Hermano. Quien quiera que seas. Quien quiera que seas. Eres siervo de Dios. Realmente eres siervo de Dios. Estás mirando. Como se están llevando. Multitudes. De personas. Que de pronto. Vienen. Como a la carretera. A buscar ayuda. Y vienen esos personajes. Y se los llevan. Y se los llevan. Y tú y yo. Solamente. Mirando a una distancia. Te digo. Porque no hemos sido. Capaces. De pagar el precio. Para que el Señor. Nos use. Más que a cualquiera. Porque decimos. Traer la verdad. Y que estamos haciendo. Estamos mostrando. Como si no hubiera. Una verdad. De nosotros. Y yo creo. Que esto tiene que cambiar. El Señor. Ya comenzó. Conmigo. A dar un paso. Más allá. Un paso. Más arriba. Yo no sé. Al final. Con quien me voy a quedar. De los que han caminado. Conmigo. Pero yo ya empecé. O el Señor. Ya empezó. Conmigo. Así es que mi hermano. Mi hermana. El asunto. Está serio. Y yo creo. Y lo digo. Públicamente. Ahorita. Que me están. Escuchando. Hermanos. Y hermanas. En varios estados. Son. Alrededor. De nueve estados. Acá en Estados Unidos. Y los que me están. Escuchando. A través de la radio. En Centroamérica. El Señor. Ya comenzó. Conmigo. Y no me cabe. La menor duda. Que de un momento. A otro. El Señor. Me conecte. Con hombres. Con líderes. Cristianos. Que están. En muchas partes. Y que están. Mirando lo mismo. Y que quisieran. Como eslabones. Unirse a otro eslabón. Y que formáramos. Esa cadena. De hombres. Que realmente. Hemos creído. Al verdadero evangelio. Y que necesitamos. Darle lustre. Al evangelio. Y que resplandezca. La gloria. De Dios. Y que el mundo. Se dé cuenta. Y reconozca. Lo que verdaderamente. Es de Dios. Y que se avergüence. Lo que no es de Dios. Ojalá que me. Esté entendiendo. Estaba yo. Mirando. Aquella. Multitud. De hombres. Que venían. Llevándose. A las gentes. Sencillas. Y necesitadas. Delante. De nuestros ojos. Y me recordaba. De aquellos. Primeros. Apóstoles. Del Señor. Cómo trabajaban. Y. La realidad. Este versículo. Catorce. Cuando Dios me dice. Lee el versículo. Catorce. Y lo empecé a leer. Y era. Como que la congregación. Se expresaba. Y se enorgullecía. De los líderes. Que tenía. ¿Por qué? Porque yo. Parecía. Escuchar. A los mismos hermanos. A la iglesia. Del Señor. Decir. Ya no vamos a ser. Niños fluctuantes. Con estos líderes. Nosotros. Ya no vamos. A movernos. Por cualquier viento. De doctrina. Y si eso pasara. En estos días. En la iglesia. Es. Es. Porque no estamos. Tomando el lugar. De los verdaderos. Siervos de Dios. Y hay muchos. Hay muchos. Predicadores. Que les encanta predicar. Que aman predicar. Y que lo hacen de corazón. Pero. Solamente. Quieren predicar. Es decir. No le han dicho. Señor. Aquí estoy. Hoy. Que quieres de mi. Yo creo. Que en estos momentos. Tenemos. Una gran cantidad. De ayuda. Porque hay. Muchísimos. Hermanos. Que ya predican. Y que tienen. Muy buen conocimiento. Ya. De la palabra de Dios. Pero. Que no. Se han entregado. Al Señor. Oiga bien. Lo que le digo. No se han entregado. Al Señor. Como. Siervos. Como. Predicadores. Se entregaron. Al Señor. Cuando se convirtieron. Pero luego. Pasaron. A la etapa. De líderes. Y como líderes. No se han entregado. Al Señor. Han estado. Haciendo las cosas. A su manera. No se han rendido. Al Señor. El Señor. No ha podido. Sacarles. El provecho. Que Él quiere. Porque ellos. No se lo han permitido. Y ahí están. Nada más. No están contentos. Con lo que tienen. Se acercan. A ministerios. Esperando. Recibir algo. Que vas a recibir. Si no te entregas. De lleno. Al Señor. No vas a recibir. Nada. Hay que entregarse. Y estar dispuesto. A cualquier cosa. Para que el Señor. Nos tome. Y ahí comience realmente. La obra de Él. Mira lo que yo. Entendía. Cuando el Señor. Me mostraba. Que leyera el versículo 14. Efesios 4.14. Dice. En la Biblia. Dios habla hoy. Ya no seremos. Como niños. Como si vieran a los apóstoles. Con aquella gallardía. Con aquella formalidad. Con aquella fuerza. En el ministerio. Y como que la congregación. Contestara. Ya no seremos. Como niños. Que cambian fácilmente. De parecer. Mire que precioso. Como diciendo. Con esos líderes. Tan completos. Nosotros. Nos vamos a afianzar. Inmediatamente. Dice. Y que son arrastrados. Por el viento. De cualquier nueva enseñanza. Hasta dejarse engañar. Por gente astuta. Que anda. Por caminos. Estamos equivocados. Oye esto. El Señor. Quiere mostrarle al mundo. Que tiene. Discípulos. Y que son de la calidad. De los discípulos. Originales. Pero. Alguien por ahí. Dijo un día. Dios anda buscando. Adoradores. Otro dijo. Dios anda buscando. Verdaderos siervos. Y yo te digo. Dios no anda buscando. Adoradores. No le interesan los adoradores. Dios no anda buscando. A siervos. Fíjate bien lo que te digo. Cuando te digo. Dios no anda buscando. Adoradores. Es como si hubiera. Adoradores. Separadamente. De Dios. Por allá. Para contratarlos. Si fuera así. A Dios no le interesa. A Dios. No le interesa. Buscar. Predicadores. Dios no necesita. Predicadores. Él. Hace los adoradores. Él. Hace los predicadores. Entonces. Si. Algo no ha funcionado. Como te digo. Es. Que no nos hemos. Entregado a Dios. Grábate. Grábate esto. Hay. Siervos. En estos momentos. Que si aman a Dios. Que se han entregado. Con todo su corazón. Pero. Se han guardado. Por ahí algo. Se han mantenido. A una distancia. No han tenido. La valentía. De decir. Señor. Aquí estoy. Como decimos. Los mexicanos. Pase lo que pase. Topen lo que tope. Caiga. Quien caiga. Aquí estoy. Señor. ¿Qué vas a hacer de mí? ¿Para qué te puede servir este hombre? Eso no lo han hecho. Se han mantenido. Ahí a una distancia. Siempre. Con excusas. Y. No te preocupes. Hermano. Si no. Haces el paso al frente. Y te identificas. No te preocupes. Si no sales. Si no te. Descubres. Porque simplemente. Jamás. Vas. A aparecer. Como un siervo de Dios. Ahora aquí quiero. Aclarar algo. Hay hermanos. Que no tienen tanto tiempo en los caminos del Señor. Y que se han entregado para servirle al Señor. Con ustedes no es el asunto hermanos. Porque están comenzando. Están empezando y se están entregando con todo su corazón. Y se ve. Que están rindiendo conforme a lo que el Señor. Está obrando a través de ustedes. Creo que aquí el mensaje viene. Para. Vamos a usar esta palabra. Los rezagados. Y que. Yo siento. Que hay muchísimos. Rezagados ahí. Que se han acobardado. Que han pasado por una experiencia. Y se han quedado por ahí. No hermano. Fuimos llamados por el Señor. Y tenemos que dar la cara. Hace aproximadamente 20 años. Yo tuve un problema. En mi matrimonio. No fue porque le falté a Dios. Dios lo sabe. No fue porque le fallé a mi mujer. Dios lo sabe. Y en esos días. Alguien muy cercano a mí. Que me ayudaba a predicar. No sé por qué. Me dijo. Hermano. La gente se está quejando. Por su condición. Por el problema. Que tuvo en el hogar. Y me dijo. Hermano. Y es posible. Que me esté mirando. En estos momentos. Hermano. Me dijo. ¿Puede predicar usted. En su condición. Eso pregunta la gente. Y mi respuesta. Fue directa. Y le dije. El llamamiento. Que Dios. Me hizo a predicar. No está. Condicionado. Al capricho. De una mujer. A mí Dios. Me llamó. Y no hay vuelta atrás. Así termine. Sin mujer. Yo terminaré. Siendo un siervo de Dios. Y han pasado. Casi 20 años. Y he sido. Criticado. He sido. Juzgado. Y he sido. Condenado. Por un montón. De gente. Que no ha sido espiritual. Y hasta este momento. Hay personas. Que. Se expresan. Y que dicen. Rafael Rodríguez. Cayó en pecado. Y yo le digo. Mentira del diablo. Jamás. Cayé en pecado. Le falló a Dios. Jamás. Le fallé a Dios. Le falló a su esposa. Jamás. Le fallé a mi esposa. Hubo una separación. Pero no por pecado. En mi persona. Para con Dios. Y para con mi compañera. De manera. Que. Yo seguí adelante. Y han pasado. Casi 20 años. Y aquí me tienen todavía. Y alguien me dice. Por ahí hermano. Rodríguez. Hizo mucho. Trabajo antes. Y le digo. Hoy estoy haciendo. Más que antes. Y me dice. Como hermano. Antes. Todo lo que hice. De llegar hasta Argentina. Lo hice con un programa. De radio. Aquí en Los Ángeles. California. Un programa. De una hora diaria. Con eso. El señor hizo. Todo ese trabajo. Hasta Argentina. Hoy no tengo una hora. De radio. Al día. En este momento. Once canales. De televisión. Aquí en Estados Unidos. Las 24 horas. Cuéntale nada más. De manera. Que hoy estoy haciendo. Más trabajo que antes. Y lo digo directamente. Cualquiera. Que me quiera. Criticar. Y juzgar. Y condenar. Primeramente. Muéstreme. Que está haciendo. Más trabajo que yo. Y cuando usted. Me muestre. Que está haciendo. Más trabajo que yo. Le acepto. La acusación. Pero. Hermanos. Voy con aquellos. Que conozco. Aquellos que creen. Que soy un siervo de Dios. Aquellos que creen. Que. Van a escuchar un mensaje. Que les va a ayudar. Aquellos que creen. Que Dios me habla. Examinen. Lo que les he dicho. Apenas. Apenas comienzo. A destapar. El cofre aquí. Apenas empiezo. A darles. Lo primero. De lo que Dios. Me ha. Estado dando. En estos días. El asunto. Bien. En serio. Y le digo. Prepárese. Porque. Usted va a ver cosas. Que no había visto. Y esa va a ser. La respuesta. De parte de Dios. De que le estoy diciendo. A usted la verdad. Aquí me voy a detener. Hay mucho que hablar. Espero que el Señor. Me dé suficiente tiempo. Para hacerlo.